Hola, buenas tardes. Hoy les traje en el video, como habíamos quedado en el video anterior, las drogas antidepresivas. Las drogas antidepresivas son un grupo de medicamentos de amplio uso clínico y que tienen un beneficio muy importante en enfermedades de tipo psiquiátrico. Las clasifique en sus diferentes grupos y así nos va a ser mucho más fácil entenderlas sin que tengamos que utilizar mucha memoria. Lo que quiero es que comprendan bien su mecanismo de acción para cuando nos pregunten en el examen del ENCRE, pues podamos saber bien y además para conocer en la vida práctica cuál es el uso real de estos medicamentos. El primer grupo es los antidepresivos tricíclicos. Entre los antidepresivos tricíclicos, ustedes enseña que van a recordar la mitriptilina, la clomipramina, la desipramina, la hemipramina y la trimipramina. Seguramente que se recuerdan bien de este grupo de medicamentos y vamos a ver primeramente cuál es el mecanismo de acción de ellos. Este grupo de antidepresivos tricíclicos bloquean la recaptación de un grupo de neurotransmisores aquí en la hendidura sináptica. Por ejemplo, aquí van a bloquear lo que es la recaptación de serotonina, muy importante, un neurotransmisor muy importante de la serotonina una vez que se libere de las vesículas aquí que están en la terminación nerviosa, de acetilcolina, de norepinefrina y de dopamina. O sea, un grupo de receptores, un grupo de neurotransmisores que trabajan aquí en la hendidura sináptica y por supuesto que son los que favorecen la información viaja de una neurona a otra. Ellos, al aumentar los niveles de serotonina, fundamentalmente la serotonina es un neurotransmisor, algunos lo mencionan como una hormona que se ha demostrado que con el uso de este tipo de medicamentos pues al incrementarse su concentración pues ellos mejoran los estados de ánimo, mejoran la depresión. Se utilizan también en otros cuadros, también se utilizan en el General Anxiety Disorder, se usan también en el Obsessive Compulsive Disorder, o sea, en el cuadro Obsessivo Compulsivo. Tienen otros usos también en el Panic Disorder, en las fobias sociales. Son muy buenos. Ahora, lo importante hasta aquí que sabemos es que se liberan, al liberarse estas neurotransmisores pues ellos bloquean la recaptación del virus. Esto es muy importante, esta es la función que tienen ellos y tienen un HAL Life de 20 hasta 126 horas, o sea, están hasta prácticamente una semana en el organismo y los terapeutas y efectos comienzan de dos a cuatro semanas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente está deprimido, comienza la medicación y le dice, no he sentido mejoría. Pues en este caso debemos de explicarle que la mejoría no la vas a tener de una forma inmediata, la mejoría la va a ser gradual, poco a poco. Le damos un tiempo de hasta de dos a cuatro semanas. Ellos tienen un grupo de contraindicaciones y es en el Cardiovascular Disease, en el VPH, que es el Veniprostatic Hypertrophy, la hipertrofia venina de próstata, en el glaucoma y en las enfermedades renales y hepáticas. Tienen un common side effects que ya nosotros ya dominamos perfectamente, que son los antipolinerios y EF. Acuérdense que estos medicamentos más o menos tienen el mismo side effects que los antipsicóticos. Dry move, blue revisions, urinary retention, condipation, por eso tenemos que tener mucho cuidado con su acción específicamente en el, por ejemplo, en el blue revisions cuando conducen vehículos. El urinary retention, el assessment, siempre que no haga el paciente urinary retention, sobre todo pacientes que puedan presentar una hipertrofia venina de próstata, que nosotros no conocemos, nos puede hacer una urinary retention por este tipo de medicamentos. Y el Cardiovascular Effect, Posturas Epotension y las arritmias más fallo cardíaco. Muy importante el Posturas Epotension en la persona mayor, debemos dejárselo en la noche para evitar el riesgo de caídas. Ahora, en los Serious Side Effects, le voy a explicar la overdose. La overdose es un cuadro muy, muy peligroso con este grupo de medicamentos. ¿Por qué? Porque se ha visto que, por ejemplo, la desipramina, una overdose de desipramina es letal. Es una de las antidepresas más peligrosas. Por lo tanto, el paciente que esté con un tratamiento antidepresivo y esté tomando esto, mucho cuidado cuando él ya pase la etapa de la depresión. ¿Por qué? Porque cuando mejora su estado de ánimo es cuando más peligro tiene de cometer un suicidio y se puede suicidar con una overdose de este medicamento. ¿Por qué? Porque la overdose causa un bloque de los receptores de la acetilcolina, bloquea totalmente los receptores para aquí, hace el mismo efecto, un efecto anticolinérgico potente como es el caso de una overdose de atropina. Recordemos en el video de los parasimpáticos líticos, pues la atropina es el principal bloqueador, el que desplaza la acetilcolina de su sitio de acción. En este caso, pues este, la overdose de los antidepresivos tricíclicos produce un cuadro con síntomas de sedación, ataxia, agitación, estupor, coma, convulsión y un respiratorio depresivo. Y habíamos dicho que la overdose es letal, es un cuadro letal y en este caso el tratamiento sería mantener, para tener el huey, las vías respiratorias, utilizar un gastrillavas o un catártico y una sustancia colinérgica estimulante. ¿Cómo mejoraríamos en este caso o restauraríamos de nuevo que la acetilcolina, los sitios para la acetilcolina estén funcionales? Pues recordemos que aquí hay una enzima, la acetilcolinesterasa, que es la que se encarga de breaking down la acetilcolina que está en el espacio sinártico. Entonces, si nosotros bloqueamos el breaking down de la acetilcolinesterasa con un medicamento como es el caso de la fisostilmina que temporalmente va a bloquear la acetilcolinesterasa, pues incrementaría los niveles de la acetilcolina consecuentemente y mejoraría este cuadro. ¿Por qué? Porque este cuadro es un bloqueo de los receptores de la acetilcolina de forma masiva. Bueno, hasta aquí los antidepresivos tricíclicos y vuelvo a repetir, muy importante, un elemento muy importante, ellos incrementan los niveles de serotonina en la hendidura sinástica. Una acción muy parecida a los selectiserotoninibilos, los famosos S-Sarais, muy ampliamente usados en la clínica. Los S-Sarais son antidepresivos que tienen la misma acción, bloquean en este caso la recaptación de la serotonina, por lo tanto la serotonina va a estar incrementada. Si asociamos ese S-Sarais con un antidepresivo tricíclico, corremos el riesgo de que se produzca un serotonin syndrome, un incremento de la serotonina en la hendidura sinástica con un estado de hipertermia, hiperreflexia, alteración de la conciencia, taquicardia, diaforesis, convulsión y muerte. Un cuadro sumamente grave, muy, muy importante su detección temprana, muy importante son pacientes con antecedentes de estar tomando esta medicación y que en ocasiones ellos mismos se pueden automedicar, asocian unos con otros y entonces se produce un incremento de serotonina. Lo primero sería parar la droga, transferir a IC2, estos pacientes es un cuadro muy grave, hay bifluid, las medidas de hipertermia, la administración de serotonin receptor antagonista como es el caso de la metilcergina, metilcergide y la ciproectadina. Este es un cuadro prácticamente indiferenciable de un Neurolectic Malignant Syndrome, solo por la clínica es muy difícil diferenciarlo, solo tenemos el abata, el antecedente de estar tomando este grupo de medicamentos, por eso siempre tenemos que estar pendiente tanto en el caso del Neurolectic Malignant Syndrome, a los antipsicóticos como este en el caso de que estamos hablando de los antidepresas. Pues aquí el S-Saray, los famosos S-Saray, aquí tenemos el Citalopran, el Fluoxetín, el Fluoxamina, la Cetralina y la Paroxetina. Aquí estos son ampliamente usados, por ejemplo el Cetralin se usa mucho, con muy buenos resultados aquí en el Post Traumatic Stress Disorder, en el caso de los veteranos de guerra. Igual se usa también el Paroxetín, el Paxil, con buenos resultados. En cuadros de depresión también hubo un Citalopran, en el Citalopran, en personas de la tercera edad. Y específicamente afectan, aquí lo puse de nuevo, afectan la Cereponina y el S-Saray. Entonces tienen efectos aditivos cuando se combina un antidepresivo tricíclico, por ejemplo, o lo asociamos con un S-Saray o usamos este grupo de medicamentos con un inhibidor de la monoaminoxidasa. El otro grupo, que es la monoaminoxidasa inhibitor, recordemos que la monoaminoxidasa, hay una monoaminoxidasa una vez, no voy a entrar a la ventaja, pero la monoaminoxidasa es la enzima que se encarga de breaking down la serotonina en la hendidura, por otra vía, pero tiene el mismo efecto, el final, incrementar, porque si damos un inhibidor de esta enzima, si damos un inhibidor, estamos aumentando la serotonina en la hendidura. O sea, haríamos el mismo efecto que cuando se toma el antidepresivo tricíclico o un S-Saray, que inhiben la recartación de la serotonina. Y por eso es muy importante tenerlos en cuenta. En el caso de los MAO, tenemos la isocarboxacida, el MACLAN, fenicine, que es el natil, el transidromin, el Pagnate y la Moclobemide, una medicación. Inhiben la enzima, la cual es responsable de breaking down el exceso de serotonina, como les había dicho. Y tienen el mismo terapeuta de efecto, de 2 a 4 semanas para ver la mejoría clínica en el paciente. Aquí hay unas contraindicaciones muy importantes que quería recalcar. Primero, en el caso del hipertiroidismo. En el caso del hipertiroidismo no podemos usar estos. ¿Por qué? Porque en el hipertiroidismo hay taquicártia, hay hipertensión, el metabolismo del individuo está muy acelerado y si nosotros usamos un medicamento de estos que incrementa los niveles de serotonina y norepinefrina en la tendidura, pues recordemos la norepinefrina es un simpático mimético bien potente, se producirían crisis hipertensivas, o sea que está contraindicada en el hipertiroidismo. En el caso del feocromocitoma, feocromocitoma, un tumor clínicamente en los jóvenes, aparecen jóvenes bilateral en la glándula suprarrenal, un tumor productor a nivel de la médula, recordamos que la glándula suprarrenal descansa encima del polo superior de ambos riñones. Tiene una médula y tiene una corteza, la corteza que produce mineralocorticoides, glucocorticoides y sexoesteroides en cada una de sus capas. Y las catecolaminas que se producen en la médula, que es el 20% de la glándula, pues estos tumores producen catecolaminas. Generalmente son pacientes que cuando llegan a nosotros están tomando muchas veces 2 y 3 antihipertensivos, no mejoran y el resultado es que tienen este tipo de tumor y hay que hacer un diagnóstico clínico para determinar si estamos en presencia del mismo. Mejoran con el uso del regitín, de la fentolamina de forma espectacular. Y la enfermedad en caso de enfermedad cardiovascular, en caso de cirugía lectiva hay que suspenderlo 2 semanas antes para prevenir hipotensión. Sabemos entonces que entre los serios hay efectos, ya expliqué en el video de Simpático Mimétrico, aquí vamos de nuevo a tocarlo, que puede desencadenar una crisis hipertensiva cuando asociamos este tipo de medicamentos con alimentos ricos en tiramina. Recordemos, la serotonina es un derivado del aminoácido triptófano, por tanto todos los alimentos ricos en tiramina, como es el caso del queso, el vino rojo, los hongos, las carnes ahumadas, pues desencadenarían un cuadro de hipertensivo con severo occipital EDI, náusea, vomiting, hipertensión, fotofobia, dailect pupilas y arritmia, por supuesto porque es una crisis simpático-mimética con todas sus características. Mejorarían con anticálsico, en este caso el nifedipin, un anticálsico no dihidropiridímico y con la fentolamina como antes la hablé, un alfa bloque específico de este tipo de catecolamina. Y por último les puse un recuerdo, un remember, nunca tomar estas drogas que estimulan al simpático con medicamentos over the counter, sobre todo para el resfriado común que contienen anfetaminas, contienen fenilifrin, epinefrina, que pueden desencadenar una crisis hipertensiva cuando lo asociamos con este tipo de medicamentos. Entonces esa es otra pregunta que nos pueden hacer en el BOA. Tanto el uso de esto, el cuidado de no usar este tipo de alimentos con los inhibidores de la MAO, también con el uso de los medicamentos que contienen fenilifrinas, epinefrina. Y también, bueno, mencionar el otro grupo que es el serotonin, norepinefrin, leutein inhibidor. Más o menos el mismo mecanismo de acción inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina en la hendidura. Aquí está el mitazapin, nefasodon, peoxetín y el benlafaxin. Y para mencionarles un grupo que son atípicas, de antidepresas atípicas, que es el bupropion y el trasodon. Ya de forma muy general, pues les quise traer los grupos así para que pudiesen tener una relación más directa. Y en este esquema, pues explicarles, este considero que es una manera muy eficiente de que podamos captar bien la información que le estamos transmitiendo respecto a los cuidados que tenemos que tener con el uso de los antidepresivos. Muchas gracias y hasta la próxima.